Y ya llegó el sensei Ramiro Padilla, tondo escritor, analista, miembro de esta familia sin censura. Esperamos al licenciado César Gutiérrez Priego para que se sume a la mesa de diálogo. Te saludo a ti, mi querido Ramiro. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches, mi querido Vicente, aquí listo para darle con Tokio a los temas de actualidad porque andan, los fachos andan bravísimos, empezaron el año echando patadas por todos lados los desgraciados. Bueno, tú dime, ¿por dónde entramos? ¿Por dónde le entramos, mi querido Ramiro? Yo había pensado en hablar de Genaro García Luna, pero bueno, tú dices que andan con todo. ¿Tú dices? Bueno, nomás quiero hacer una aclaración e invitar al señor Sheridan, que salió Guillermo Sheridan, que fue el que supuestamente sacó la idea del plagio a la tesis y que ahora que se ha comprobado que no se plagió ninguna tesis, así como salió él con un artículo aclaratorio en Universal diciendo que él no, que él es inocente, que esos salarios gratis que le dan en la UNAM, pues, son bien merecidos. Sería bueno que si se comprueba, porque la ministra, por supuesto, no plagió ninguna tesis, sería bueno que así como él aclara, también en una carta pública explicara que se equivocó al tratar de culpar de plagio a la ministra Esquivel, mi querido Vicente. Así es, pues, a ver si le entra a un debate serio Guillermo Sheridan en cualquier ring y con cualquiera de mis amigos, porque creo que no aguanta ni un round intelectualmente hablando. Oye, mi querido Ramiro, pues, se viene el juicio contra Genaro García Luna en un juzgado federal de Nueva York. Has hecho una recapitulación, tal vez, con mucho optimismo sobre los nombres que saldrán mencionados en el juicio, los políticos, los militares, los policías, los empresarios, los periodistas. O sea, ¿será el famoso juicio del siglo desde Estados Unidos para la élite mexicana que gobernó en los últimos años como la avestruz? Los intereses geopolíticos asociados a una figura como la García Luna en el Plan Mérida, a esta idea que se tenía sobre el combate al narcotráfico, que no era sino la administración del crimen organizado por medio de los Estados Unidos, que todo el mundo lo sabe. Obviamente, había, estamos hablando desde los ochentas, ¿no?, desde la operación Irán-Contras, desde el ochenta y nueve, por ejemplo, a la caída de la Cortina de Hierro, cuando fue cuando Estados Unidos decidió hacer un cambio total en su política contra las drogas. En este caso, clausurar las vías marítimas y permitir, pues, obviamente, que el territorio mexicano se convirtiese en territorio de paso para los carteles, que eso incubó o multiplicó el narcotráfico. Después, obviamente, viene la fallida guerra contra las drogas de Calderón, donde descubrimos que su círculo más cercano de seguridad, obviamente, estaba involucrado en el narcotráfico. Entonces, obviamente, el interés, es un interés conjunto de los Estados Unidos o de México, porque no se toquen intereses superiores. Obviamente, eso sentaría un precedente y los camaradas mexicanos también entenderían, qué decir, pues, quiénes les ayudaron de aquel lado en Estados Unidos, porque todo el mundo está embarrado en este tema. Entonces, pues, obviamente, nosotros desearíamos que sí, que se hiciese justicia por primera vez en la historia y que se sentara un precedente de que nadie escapa al brazo de la ley y que, en este caso, Calderón, que él mismo se vanagloriaba, ¿no? ¿Te acuerdas en unos tweets que decía, echándole a nuestro presidente López Obrador que nada pasaba sin que el presidente se enterara? Pues, obviamente, cómo no va a estar enterado de que todo su círculo de seguridad estaba involucrado en labores de narcotráfico. Entonces, obviamente, nosotros tenemos toda la fe y toda la esperanza de que García Luna diga la verdad y diga, pues, si me voy, no me voy solo, ¿no? Y me voy con los que me ayudaron, me auspiciaron, se hicieron locos con los que permitieron, ¿no? Beneficiar un cartel sobre los otros. Entonces, pues, obviamente, ya, ¿qué hay? Hay que en unos días se viene la audiencia de García Luna y, pues, él tendrá que negociar si se va a aventar 40 o 50 años en la cárcel o se convierte en testigo protegido o se convierte en cualquier otra figura negociada, algo que es la figura legal que hay en Estados Unidos, la de negociar. Si hay una posibilidad de hacer un trato, obviamente, delatando a los que le ayudaron, pero todavía, pues, está por verse. De verdad que yo siento, mi querido Vicente, mucha incertidumbre porque igual puede ser un bluff, ¿no? Puede ser que hayas negociado algo con las autoridades norteamericanas también porque, obviamente, debe haber funcionales norteamericanos involucrados en todo este tema porque no lo hicieron solos los mexicanos porque, obviamente, todo el mundo sabe y porque, obviamente, sabe que el negocio de algunas agencias norteamericanas es administrar el narcotráfico, no acabar con él porque si quisieran acabar con él ya hubiesen acabado desde cuándo, ¿no? Pero hay otros intereses involucrados en Estados Unidos. En el caso de la figura de García Luna y cómo llegó a ser tan poderoso en los sexenios también de Fox porque hay que recordar que Fox también trabajó con Fox entonces Fox también debería estar embarrado en este asunto y está embarrado también en este asunto y sobre todo Calderón que no he sabido yo, ni creo que tú lo hayas sabido, Vicente, de que haya hecho una visita en los últimos años a Estados Unidos si antes cuando salió presidente hasta se fue a dar clases allá a Estados Unidos y ahora pues anda trabajando para la Fórmula 1, yo creo, en España, ¿no? Ya no quería regresar. Entonces, pues obviamente él sabe de qué se trata el asunto y de hecho yo le recomendaría a Felipe Calderón que hiciera un esfuerzo y si hay fechas o si hay promoción de la Fórmula 1 que vaya y la promoción en Nueva York a ver cómo le va, ¿no? Pero sí viene un asunto bastante grande y obviamente por los antecedentes históricos que se han registrado con respecto al asunto del narcotráfico en Estados Unidos pues obviamente van evolucionando los carteles se han convertido en grandes empresas capitalistas que definen sus territorios obviamente con violencia a diferencia de otras empresas pero el mapa del narcotráfico en México gracias a Felipe Calderón y gracias a Genaro García Luna cambió para siempre y disparó los niveles de violencia y han muerto muchos mexicanos casi casi comparables a los muertos por la revolución mexicana entonces esperamos que dentro de poco se clarifique un poco todo este mapa todo este circuito toda esta red neurálgica de complicidades que dio paso a la guerra más sangrienta de la que tengamos historia de los mexicanos, Vicente De hecho ya llegó me dice el equipo de producción el abogado César Gutiérrez Priego especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional a ambos les deseo un 2023 de mucha salud, de mucho trabajo de muchos proyectos y de muchas oportunidades de hablar sin censura y César pues hablábamos del caso de García Luna si este terminará siendo el juicio del siglo para la élite mexicana que gobernó los últimos años en nuestro país en momentos en que esperamos justicia también en casos como el de Emilio Lozoya que quiere un arreglo un acuerdo reparatorio porque dice que si tiene unos milloncitos ahí para regresarle al pueblo lo que se robó no sé si podamos aspirar a la justicia más en México que en Estados Unidos con Emilio Lozoya que con García Luna pero bueno agrégale que hoy ya tenemos nueva presidenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la ministra Piña Hernández que le ha votado en contra a la 4T casi todo mi querido César te saludo con mucho gusto un abrazo Vicente ¿cómo estás? buenas noches buenas noches a Ramiro les ofrezco una disculpa me confundí en los horarios y estaba terminando de hacer una entrevista en Capital 21 pero esta es mi casa y pues obviamente no podía faltar les agradezco fíjate a mí me llama poderosamente la atención incluso subir un tweet con esa intención yo estoy a la expectativa de qué es lo que va a pasar en el juicio de Canaro García Luna y por supuesto que hay algo que la gente no ha analizado Canaro García Luna aunque buscara un acuerdo reparatorio el gobierno de los Estados Unidos ya no quiso ese acuerdo de colaboración y ya no quiso ese acuerdo de colaboración en el entendido de que van por él y que muy posiblemente él terminará ligando a otras personas ya que la gente saque sus propias conclusiones respecto a quienes podría ligar pero queda completamente claro que muchos nombres serán mencionados tan es así que por eso los fiscales federales le solicitaron al juez que todos aquellos nombres de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos se omitieran por cuestiones de seguridad nacional y el juez ha analizado el que se puedan realmente reservar ¿por qué? porque procesosamente y como lo decía Ramiro Genaro García Luna no trabajó solo si el operativo rápido y furioso que se llevó a cabo en México pues fue en coordinación con las autoridades de los Estados Unidos y entonces imagínate todos los nombres que van a salir por ahí y yo decía no que imagínate que escucharemos el nombre de jefes policíacos de políticos de empresarios y de periodistas porque incluso se menciona que dentro de las pruebas que están ofreciendo los fiscales de los Estados Unidos tienen la forma de demostrar que él le pagó a varios periodistas mexicanos y empresas dedicadas a la comunicación en México para que no hablaran sobre las noticias que tenían que ver con su gestión como director del AFI y posteriormente de la policía federal como secretario de seguridad pública entonces imagínate los nombres que vamos a escuchar ahí que va a ser con mucha atención porque sí sé que han entregado más de un millón de documentos a la defensa de Canago García Luna y que ya quedó establecida por la fecha en donde se va a llevar a cabo entonces creo que será muy interesante porque va a haber una situación que obviamente todos queremos conocer y saber cómo él podría podía haber trabajado con grupos criminales y simulando supuestamente realizar trabajo policíaco y detenciones pero con la intención de apoyar a ciertos grupos para que estos grupos terminaran traficando drogas y hacia los Estados Unidos porque imagínate si esto pudiese ser más amplio porque en México las carpetas de investigación nunca avanzaron porque en México no se le hicieron imputaciones en donde hay delitos que no podrán ser juzgados en los Estados Unidos como por ejemplo todas las personas que terminaron muriendo asesinadas por esta simulación que él realizó entonces creo que va a ser muy interesante creo que escucharemos el nombre de muchísimos políticos ¿no? y que ojalá y en México empecemos a ver realmente acciones en contra de las personas que pudiesen ser mencionadas por el simple hecho de noticia criminal ¿no? para saber si realmente existen por medio de las carpetas de investigación pues creo que va a ser muy interesante yo voy a seguir con mucho detenimiento este juicio obviamente tengo cierta información por los abogados que conozco y que están relacionados con este asunto pero que la realidad es que creo que va a ser de muchísimo interés para el gobierno para el no solo el gobierno mexicano sino la sociedad mexicana queremos saber qué fue lo que pasó qué fue lo que hicieron y por qué lo hicieron y quiénes se beneficiaron y creo que va a ser un golpe fuerte donde muchos de nosotros vamos a tener que dar a conocerlo porque desafortunadamente muchos de los medios tradicionales no le darán difusión a ese tipo de noticias porque muy posiblemente salgan embarrados muchos de ellos mi querido Vicente yo soy muy mal pensado yo pregunto mi querido César mi querido Ramiro si con con este poder judicial como está dejen ustedes ya la fiscalía enfoquémonos en el poder judicial porque hay un cambio de mando y de dirección porque pareciera que no la nueva ministra la nueva presidenta no va a ir necesariamente por el camino recorrido de Arturo Saldívar Lelo de la Rea en caso de que llegue a ese punto en este momento histórico se puede confiar en el poder judicial para aplicar la justicia a machuchones bueno ahí está el caso Emilio Lozoya a machuchones como los que podrían salir embarrados en este juicio en Estados Unidos de Genaro García Luna Ramiro ¿tú qué piensas? el asunto son los poderes fácticos y obviamente hemos entendido desde el principio del sexenio que había lugares como los organismos autónomos el tribunal electoral la suprema corte de justicia que no necesariamente compartían la visión de la 4P lo sabíamos desde el principio se hizo lo que se pudo con los elementos que se tenían pero obviamente todavía le pertenecen al viejo régimen la mayoría de ellos porque obviamente pues fueron puestos por eso lo mismo que decía el presidente de la mañanera o sea pues aquí si hay división de poderes yo recuerdo haber tenido una discusión con otro abogado donde él decía él me decía el gobierno yo solo hombre y yo decía es que no puedes decir una cosa como esa eso es una absoluta y total incongruencia hay división de poderes desde el momento en que pues también el juez Gómez Fierro es el amparador más rápido del oeste o sea te disparan paros pero a lo loco igual con la Suprema Corte obviamente pues vemos el récord de la nueva presidente de la Suprema Corte y que pues todo está trabajando en contra pero obviamente esta construcción de los poderes fácticos para evitar el avalse de la 4T obviamente muchos o sea este asunto de la confrontación con el presidente y con tratar de limitarle tratar de impedir que el presidente ejerza el poder plenamente y por ello pues se ha convertido en la Suprema Corte de Justicia y el INE se han convertido en los brazos armados de la oposición para tratar de frenar los avances de la 4T pues ahora nos va a ofrecer capítulos muy interesantes porque pues ya la gente está despierta y está mirando y van a descubrir obviamente cuando se contraste las dos narrativas la narrativa de la Suprema Corte de Justicia y la narrativa de la 4T que va a suceder cuando se vengan asuntos que son nodales en el futuro del país que es los cambios que se tienen que hacer para que nuestra sociedad vaya avanzando pero pues obviamente le falta todavía un recorrido y pues ahora nomás nos falta esperar qué va a pasar con las reformas que se han votado en el Pleno con lo que hicieron también de la injerencia la injerencia que ha tenido la Suprema Corte del Tribunal Electoral la injerencia que tienen estos organismos que siguen siendo controlados por el viejo régimen y pues los vamos a ver en el futuro todavía no me aventuro a dar un pronóstico porque vemos el rey y sabemos que si tiene plumas tiene pico y hace cuac pues es un pato en el caso de la ministra pues así es así que vamos a ver mi querido Vicente Hablando de pronósticos el que sí se aventó un pronóstico fue César el abogado César Gutiérrez Priego en su columna de la silla rota se vienen tiempos difíciles y de muchos cambios los cuales se darán para establecer igualdad en los diferentes estratos sociales en México a pesar de la tergiversación de la propaganda que generan diversos grupos y cotos de poder ya no podrán mantener su monopolio de malas prácticas en México no podemos seguir tolerando la omisión la impunidad y la corrupción de aquellos que no cumplen con su deber de ahí radica nuestra constante lucha para llevar a cabo la transformación dice César Gutiérrez Priego en su columna de la silla rota necesitamos un instituto electoral fuerte autónomo apartidista un árbitro electoral que defienda los intereses de la sociedad y no los de un grupo de partidos políticos bueno yo agregaría de un grupo de privilegiados que se han sentido tocados por Dios y a los que les hemos hasta dado una lana para que se casen verdad don Lorenzo Córdoba mi querido mi querido abogado mi querido César Gutiérrez Priego qué tema tan importante porque seguramente hablando de la Suprema Corte terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta reforma electoral el plan B que ha sido avalado por la mayoría de Morena y aliados tanto en la Cámara de Diputados y se espera lo mismo en el Senado de la República con un respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador pero que es objetado por la oposición mi querido César fíjate yo siempre he dicho que mato dato mata a relato y recordemos que de forma perversa muchos actores políticos opositores siempre manejaron el hecho de que el presidente de la República se iba a reemigir que esa era su intención y curiosamente pues quienes se reeligieron fueron Marco Cortés y Alito Moreno entonces ahí no importan las reglas ahí no importa cambiar estatutos ahí no importa que lo importante de un partido político es el que representen a la sociedad ellos quieren seguir mandando ellos quieren seguir siendo de esa casta privilegiada y ahí si no hay autoridad competente ahí si no hay nadie que les diga que lo que están haciendo es ilegal y en cambio cuando se busca no quitar ese estatus quo que es lo que la gente debe de entender el INE antes era el IFE y cuando lo cambiaron dejaron a Lorenzo Cordoba y a Ciro Murayama y ahí nadie dijo nada y todos dijeron es que ya es un nuevo este instituto entonces por lo mismo no hay reelección es una simulación con todo respeto creo que lo que nosotros necesitamos es un órgano electoral pero un órgano electoral que realmente sea autónomo que realmente sea fuerte que realmente sea apartidista creo que tenemos todos los elementos para que se pueda llevar a cabo Vicente y para que no sigamos viendo a todos estos personajes que hemos visto durante tantos años ¿no? ¿cómo es posible que siempre vemos a los mismos de diputados federales después de senadores de presidentes de partido con fuero intocables no pasa absolutamente nada vemos a una persona como Mancera que es el coordinador de senadores del PRD que llegó como plurinaminal 2 del PAN y que posteriormente se fue nuevamente al PRD y que entonces a Xochitl le cambiaron la 1 del PRD para que ella después llegara al PAN y etcétera y todos esos sin juegues no pasa absolutamente nada y nadie opina y nadie dice ah pero cuando realmente se quiere hacer una transformación ¿para qué? para que no exista una sobre representación para que todos estos partidos políticos que simple y sencillamente le juegan a la boca a todos los ciudadanos y que siempre son los mismos quienes terminan de diputados plurinominales de senadores entonces ahí nadie opina y nadie dice nada curioso como conocimos por los martes del jaguar todos los enjuagues que hace el presidente del PRI y nadie opina y nadie dice nada y dicen que al contrario que la que está cometiendo un delito en la isla Sanzores porque ella lo que está haciendo es espionaje ¿no? telefónico cuando yo lo dije aquí en tu programa que para mí Alito Moreno es tan perverso que el que grababa las conversaciones y el que grababa conversaba con la gente era él y que en esos teléfonos que se encontraron y que la fiscalía del estado llegó mencionó vio entregó si me explico analizó pues por supuesto que se han estado dando el conocimiento ah pero entonces eso sí es un delito y no el hecho de lo que ha cometido Alito Moreno y como lo han escuchado en otros mensajes y en otras llamadas telefónicas con otros actores políticos buscando que lo apoyen ¿qué es lo que pasa? ahorita vemos opositores dentro del mismo partido a la cuarta transformación porque entonces lo que querían no era una transformación lo que querían era llegar al poder y creo que esa es la parte que está mal y creo que todos cuando buscamos realmente pertenecer a un movimiento tenemos que estar acorde de nos puede convenir o no nos puede convenir en lo personal pero si en lo colectivo es bueno para todos nosotros tenemos que apoyar un proyecto de ese estilo y creo que eso es lo que está faltando y por eso va encaminada ¿no? las proyecciones y lo que yo considero que es importante para este año por venir a ver mi querido Ramiro te voy a poner esta de pechito esta nota que confirma lo que advertí hace un rato hace un rato les decía Joe Biden no va a aterrizar en el AIFA prepárense porque se viene la cobertura mediática no importan los temas que van a abordar lo que importa es el aeropuerto en donde va a aterrizar Joe Biden bueno pues ahí te va 24 horas el medio 24 horas Biden desaira el AIFA y aterrizará en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para la cumbre de los líderes de América del Norte Joe Biden declinó la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles para su arribo a la cumbre este martes las autoridades estadounidenses comunicaron a sus similares mexicanas que el avión en el que se trasladará a Biden y parte de su equipo aterrizará en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el Benito Juárez pues y no en el AIFA como se los habían como se los habían propuesto bueno por eso el presidente creo que tienes las declaraciones del presidente Adriana dice yo no sé dónde van a aterrizar pero sí sé que no van a aterrizar en Texcoco ahí se las dejo de tarea vea y escuche no sabemos todavía lo único que sé es que no va a poder llegar a este Texcoco porque la gente ya no quiso que este se hiciera esa tranza este ya pero ya me voy Dios adiós queda pendiente queda pendiente dicen las malas lenguas dicen las malas lenguas Ramiro que fue en ese preciso momento cuando se levantó así de de chingazo Claudio X González de la silla porque sintió como que le metieron un cuete por donde te conté mi querido Ramiro Padilla tondo pero esto habla de que muchos medios están en lo menos importante en momentos en que hoy por ejemplo se sabe que las remesas a pesar de que la la economía en Estados Unidos no ha despegado en el 2022 pues siguen rompiendo récord para nuestro país en momentos en que Estados Unidos sigue sin cumplir lo de los millones miles de millones de dólares comprometidos desde tiempos de Donald Trump para el desarrollo de Centroamérica ah no donde va a aterrizar Joe Biden pero bueno dame tu opinión Ramiro Padilla tondo pues que te puedo decir para empezar obviamente no va a aterrizar en Texcoco porque tendrían que modificar el Air Force One tendrían que hacerlo hidroplano para que aterrizara en una laguna entonces creo que no es de tiempo no es de tiempo para el avión eso está acabado buena 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 entonces también obviamente hay que entender que son temas de logística este caso es un caso de logística entonces obviamente ellos previeron los tiempos y los movimientos los que hayan estudiado ingeniería industrial saben de qué estoy hablando y obviamente por temas de logística pues no aterrizaron hubiese sido un bonito detalle que hubiese modificado los planes porque hay que recordar que se hacen los planes con mucha antelación si el viaje estaba programado de hace 6, 8 meses y estaba programado para llegar al aporto al primero al Benito Juárez pues obviamente cambiar la logística implicaba algunos ajustes para la agenda sobre todo de los Estados Unidos así que pues no es no es siquiera tema donde vaya aterrizar pero que el presidente con este humor negro que tiene negrísimo pues se las volvió a aplicar y que está seguro que no van aterrizar en Tescoco pues es obvio con los otros temas obviamente si hay esta circunstancia donde uno va entendiendo qué significa qué significa sobre todo el tema de las remesas y los temas de la agenda bilateral en esta relación tan asimétrica que hemos tenido con los Estados Unidos en toda la historia como bien lo decía Carlos Fuentes la frontera es una herida abierta que nunca va va a sanar entonces como van desarrollándose los países obviamente encontramos en esta coyuntura histórica a un gobierno norteamericano muy débil y a un gobierno mexicano muy fuerte es por eso que se han podido negociar cosas desde una perspectiva de poder hay que recordar que los anteriores gobiernos mexicanos pues obviamente llegaban con la sombra del fraude electoral y los norteamericanos tenían una posición muy fuerte para negociar con los gobiernos mexicanos y les podían hacer manita de coche y todo el tiempo que ellos quisieran los gobiernos de Salinas de Cedillo de Fox de Calderón de Peñanito fueron gobiernos entreguistas que no tenían otra opción más que subyugarse a los intereses norteamericanos y en este caso este gobierno pues no entonces el tema ya de dónde va a aterrizar pues es lo de menos si les parece a los medios hegemónicos mexicanos un tema de interés nacional dónde va a aterrizar el presidente Biden pues obviamente pues les falta muchísimo para llegar y demuestra también la absoluta crisis que están viviendo los medios mexicanos los periodistas mexicanos en general porque no tienen temas ahí les podemos dar un montón de temas como decía César creo que César lo compartió en Twitter lo que ya somos somos la sexta economía del mundo el desarrollo vamos a tener récord de remesas porque también tiene que ver las remesas tienen que ver con el nivel de confianza de los migrantes hacia su gobierno y saben que ese dinero y esa dinámica que se genera con esa economía ese círculo virtuoso que se genera con las remesas tiene que ver obviamente con la confianza que se tiene en el país y también pues obviamente si es una circunstancia muy extraña que mientras Estados Unidos esté viviendo una crisis económica los mexicanos estén trabajando el doble y estén mandando más dinero a todos los paisanos mexicanos pues sabemos de qué se trata uno mismo que fue migrante sabe de qué se trata y sabe de los gigantescos robos en el envío de remesas y en el gigantesco negocio que se había convertido hasta las tarjetas de teléfono yo recuerdo que te vendían unas 5 dólares y te dejan hablar 5 minutos y se tragaba el crédito ahora pues obviamente los tiempos han cambiado o cuando te agarraban el dólar al precio que ellos les pegaban la gana y te robaban de 2 o 3 pesos por dólar y aparte te cobraban comisión entonces eso tiene que ver con las medidas también que ha hecho el gobierno el poner comisiones más competitivas para que la gente mande su dinero que sea más seguro que también los bancos del bienestar estén ampliando la cobertura en todo el país entonces obviamente sí me parece que vamos en el camino correcto y los medios por más que se tiren por más que le tomen fotos a los zapatos del hijo del presidente hagan una maqueta de la casa gris que el primero siendo la casa gris de Legos o sea todo lo que han atacado y todo lo que han dicho es porque no tienen material en materia económica en materia política para pelear al presidente entonces pues que les mando mucha suerte y las mejores vibras a los medios hegemónicos en México porque van a necesitar mucha mucha ayuda y mucha paciencia porque se vienen los años de la consolidación y es un asunto esta marea nadie la para mi querido Vicente oye oye mi querido César como ves que pinta el 2023 inició muy violento por ejemplo en Ciudad Juárez Chihuahua inició con altos decibeles a nivel político los jaloneos en la Suprema Corte que que pronóstico haces para este 2023 mi querido César mira Vicente vamos a seguir viendo una polarización grande creo que están desesperados creo que van a intentar por todos los medios crear diferentes narrativas atacar a través de la violencia en la desesperación a través de la violencia porque un tema que no hemos abordado es el caso de Ciro Gómez Neiva por ejemplo que ya rescataron localizaron uno de los automóviles que presuntamente fueron usados para atacar al periodista el propio presidente abrió la la puerta para que se consideren todas las hipótesis incluso de que intereses en contra de la 4T se hayan atrevido a estos ataques por eso te pregunto si están tan desesperados que hasta la violencia perdón por interrumpirte no pero yo si creo que van a llegar a esos grados Vicente mira yo fui de las personas que me solidar solidarizaste no con Ciro Gómez Neiva independientemente de que no coincidimos en los puntos de vista ni opiniones que se realizan y que si bien es cierto puede haber personas que puedan dudar yo no me atrevería a hablar de un tema que no conozco de primera mano y no dudaría porque porque tú has sido agredido en diferentes ocasiones Vicente y se ha utilizado para que las personas de ataque y creo que tú haces una labor muy importante y muy honesta y a lo mejor Ciro Gómez Neiva tiene su propia forma de ser pero él hace una labor y por ser periodista no debería de que suceda lo que sucedió se tiene que investigar se tiene que dar las últimas consecuencias pero hemos estado viendo y lo vamos a seguir viendo Vicente mira ejemplo lo que pasó en Chihuahua ¿no? eso es una cuestión meramente estatal ¿no? esta dirección del sistema penitenciario y de reinserción social del estado pertenece a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua y el mismo fiscal general dice sabemos y conocemos que existe un grave problema de corrupción bueno pues ¿por qué no? en su momento hicieron algo para que no sucediera lo que terminó sucediendo ¿no? en donde vimos más de 10 custodios asesinados donde vimos más de 7 presas asesinados porque adentro del Cerezo tenían armas de fuego pero el chiste es crear una narrativa en donde trates de echarle la culpa al gobierno federal ¿no? y yo les lo que siempre les he dicho congruencia señores porque el PAN sale a decir que no van a votar nunca para que la Guardia Nacional la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Armada Permanente estén como coadyuvantes de la seguridad pública pero son los primeros que reciben el apoyo que se da porque son aquellos que no tienen la capacidad en sus estados porque no están coordinados con el gobierno federal para hacer frente sabemos que existen reacomodos dentro de los grupos criminales ¿por qué no nos hagamos tontos? cada partido político y cada candidato pues es apoyado por un grupo criminal distinto a ese grado hemos llegado y que van a seguir siguiendo la polarización por supuesto y que van a seguir inventando por el medio que sea para tratar de atacar al gobierno federal por supuesto Vicente es tanta la desesperación que tienen que no pueden concederle una al gobierno federal yo en lo personal hice una entrevista para un medio de comunicación en donde me decían que de los perfiles de la corte cual consideraba yo que iba a ser el que terminaría siendo presidenta o presidente de la corte y les dije que cada uno de los perfiles eran muy interesantes pero que yo les podía casi casi asegurar y que les decía que me lo reconocieran cuando llegara a darse el caso que Cantada valía doble porque iba a ser una mujer y te voy a hacer muy realista Vicente como primera opción y haciendo el análisis político pensé que la ministra Yasmín iba a poder tener la posibilidad pero mi segunda opción era la ministra Piña y por qué porque realmente tiene carrera judicial es cierto mucha gente se va al hecho de que los votos que ella ha realizado en temas de interés de la cuarta transformación han sido en contra pero también te puedo decir que sí es una mujer honesta que tiene carrera judicial y que viene de abajo ella inició como maestra ella inició en el magisterio y de ahí inicia en el poder judicial su padre fue un muy ilustre hidalguense y que yo sí tengo confianza en que va a ser una mujer justa porque muchos de la derecha salen a aplaudirla y a decir que fue un triunfo de la oposición señores no se confundan si realmente hubiera sido un triunfo de la oposición pues no dividen el voto entre la ministra Piña y el ministro Gutiérrez hubieran mejor entonces votado todos por el ministro Gutiérrez porque era realmente el aspirante para presidir la corta la corte de la derecha la realidad es que terminó los votos de la ministra Yasmin siendo absorbidos por la ministra Piña y creo que va a ser un muy buen trabajo es cierto no va a estar el 100% con las decisiones del gobierno pero sí te puedo decir que va a ser una mujer justa y eso es lo que aspiramos todos mi querido Vicente y sí desafortunadamente creo que vamos a ver todavía muchísimas más agresiones polarización y creo que va a haber muchísimos ataques a todas las personas que tengan algo bueno que decir del gobierno federal porque incluso han estado juntando activos estos activos dentro del periodismo de las diferentes plataformas para empezar con los ataques y desafortunadamente muchos de ellos van a caer en esa necesidad de recibir recurso económico porque a lo mejor sus convicciones no son muy fuertes o porque su necesidad es grande y veremos muchos que han dado vuelta que lo terminarán haciendo también porque es tan grande el poder corruptor de todos estos grupos prácticos neoliberales que veremos muchísimos más ataques porque aparte saben que van a perder el estado de México y eso creo que les va a pegar de una forma muy dura y están dispuestos a hacer lo que sea tu pronóstico mi querido Ramiro para cerrar de este 2023 entiendo que no somos ni 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 como dicen estos que predicen el futuro ni nada que se le parezca no es lo que busco sino pintarle un panorama a la gente con lo que hemos visto y con lo que sabemos rumbo a este 2023 que luce complicado Ramiro pues si te quitas la barba así te andas pareciendo Walter Mercado oye no cabrón imagínate si tú te quitaras la barba ¿quién te parecerías cabrón? pero es que hemos estado muy serios en la primera del año ya son los últimos vamos a hacer algo déjame agárgame el como está por favor échale Ramiro porque odio los pitufos los azules este este año yo lo dije en uno de los primeros comentarios va a ser uno de los años más intensos de los que tengamos historia de los que tengamos memoria la historia no miente y obviamente esta esta parte donde donde la derecha se va a jugar el todo porque saben que tienen todo perdido obviamente pues sigue el conflicto allá en Coahuila al parecer los consejeros nacionales de Morena no están muy de acuerdo con la Diana bueno no estamos de acuerdo en general los que seguimos a la 4T con toda esta bola de malandros que han llegado a todos los estados y que ahora son más morenistas son más obradoristas que el mismo obrador cuando hace dos o tres años hace cuatro años antes de que llegara obrador pues eran sus más acérrimos enemigos y ahora pues ya que les llegó el puestecito la diputación el puesto en el municipio en el estado a nivel federal pues ahora todos son bien super obradoristas pues hay que cuidarnos de esos de los enemigos en casa porque los enemigos fuera de casa fuera de la 4T pues son altamente predecibles vino dice César que viene este asunto de andanadas aquí mi querida amiga Fabiola Bizarro en el chat también dice que pues viene más golpes sobre todo hacia los medios independientes tenemos que como decía John Echa tenemos que cerrar filas somos una gran familia y pues vamos a estar atentos a todo esto que vaya sucediendo en estos meses porque obviamente pues se viene mucho trabajo para todos nosotros por el mismo tema de de que la derecha esté herida de muerte y antes de 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 terminar con ella pues van a tratar de de jugarse el resto lo hicieron como bien lo dijo César al destruir la reputación de de la ministra Esquivel que fue un golpe quirúrgico no contra ella y obviamente fue una total mentira pero se influyó y la derecha como bien dicen tiene todos los elementos tienen muchísimos recursos recursos que nos robaron de nuestros impuestos durante décadas y obviamente esos recursos los van a poner a trabajar para tratar de recuperar algo de la agenda política pero pero los veo muy 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 difícil veo muy difícil que la derecha pueda tener obviamente como como bien te lo decía al principio de los comentarios todavía tienen algunos poderes fácticos a su favor pero pero esos poderes fácticos no determinan no son determinantes en la vida pública del país entonces vamos a ver este año este año va a ser de los más intensos como digo los que tengamos memoria y vamos vamos con todo porque al final de cuentas lo que nos importa a nosotros a los que somos totalmente independientes es el futuro del país y no los puestos políticos y de nuestras tencheras vamos a trabajarlo con todo el esfuerzo del mundo para para dar a conocer lo que es la verdad o desde nuestra perspectiva que es lo que se aproxima a la verdad entonces pues obviamente es de pronóstico reservado Claudio X González no tiene otra cosa que hacer pues obviamente es un nini es millonario no tiene otra cosa que hacer más que estar chingando a la madre todos los días subiendo tweets y también el Mario Constanzo el otro cuate el cliente de César todos ellos toda esa fauna nociva que se acumula en Twitter pues no tienen otra cosa que hacer yo creo pues son 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 tuiteros prepago a sueldo son ficheras de la información entonces ellos van a estar todo el tiempo jodiendo con perdón con lo mismo y se acabó para ellos se acabó que el día después de la elección del Estado de México este asunto se acabó es la muerte del PRI y con la muerte del PRI en el Estado de México se cierra una etapa histórica en el país la intención de voto está 3 a 1 a favor de la maestra Delfina no hay nada que puedan hacer para descarrilar su candidatura la gente en el Estado de México del último bastión pantepreista está harta del PRI quieren una cosa nueva como lo ha hecho en muchos lugares del país entonces mexiquenses es su tiempo de brillar es su tiempo de lucirse y es su tiempo de salir y votar masivamente a favor de la 4T y pues en Coahuila pues todavía está veremos que es lo que vaya a suceder y pues un abrazo a ustedes y ojalá pues sigamos con esta dinámica que al parecer nos ha ganado mucha simpatía sobre todo entre la gente que quiere saber de que se trata el asunto mi querido Ramiro porque no cerramos invitando a la gente para que te siga apoyando en este 2023 con tus libros con tus proyectos con tus cuentas en redes sociales cerremos con eso Ramiro si claro que si pues ya saben me quedan 4 paquetes de los 30 que armé de Canto a Zunfacho que yo he hecho ilustrado los rituales y José Clali voy a pedir más libros de hojas en Ruta y Marador a la Ciudad de México y pues ahí estamos los que quieran adquirir los paquetes estamos ahí por Twitter mensaje directo arroba Ramiro Atondo y los estamos buscando si no los que quieran este en mi página de Facebook Ramiro Padilla Atondo y pues ahí vamos aquí ya más o menos me estoy acomodando la mudanza por fin compré tripié ya me traje mi escritorio todos mis libros mis hermanos me ayudaron la mudanza y me decían cabrón cuántos libros tienes y seguíamos sacando libros y libros y libros y no se acababan tal digo que sí de eso me dedico yo a comprar libros también entonces ya saben este año vamos a estar le dando intenso también en mi canal ya le voy a empezar a meter contenido porque se hace falta mucha labor informativa y la vamos a trabajar al máximo al 100 ya que estamos en nuestro propio espacio pues vamos a trabajar como todo un abrazo a mi querido ayudante el César oye dice César que estamos muy serios es que no me siento del todo bien creo que me me afectó me afectó precisamente el frío por acá en California en el norte de California te prometo que la próxima semana te la dejo callitos mi querido César oye yo les quiero mandar un abrazo a los dos saben que los estimo y los quiero mucho la verdad es que han sido días muy buenos porque he tenido la posibilidad de estar con mis hijos pero mi paciencia mi paciencia he tenido que trabajar en ella la verdad porque yo también estoy yo también estoy con el junior por eso estoy por acá así que creo que han sido días buenos para todos mi querido César si pero tú tienes uno mi querido Vicente yo los míos pero parece parece como como tres y come como cinco el cabrón a ver los míos como es como si me odiaran pero el problema es que no tienes que estar de referi con los pleitos ese es el grave problema y el problema es que cada vez están más altos entonces un día no va a ser que sea un chingadazo yo les mato eso mi nieto lleva tres pantallas que quiebra mi hija sale llorando ya lleva tres pantallas gigantes que quiebra y le pusimos el hooligan a mi nieto el metodo tiqui tiqui ustedes se huyen esta cara esto serías el jose ramón así que abusado mi hermano oye pero no yo les quiero agradecer les quiero agradecer incluso mucho a la gente la muestra de cariño los mensajes que mandan yo les agradezco mucho la verdad es que yo nunca pensé andar en esto la culpable fue Meme Yamel y Vicente que fueron los que me introdujeron a lo que fueron yo si te introduje desde el principio desde el primer día te introduje al equipo de Sin Censura claro obviamente si me queda claro y yo te di yo te di yo te di las gracias perfecto entonces como es la gente no conoce incluso yo tenía un proyecto para estar en un medio tradicional y opté por por venir a a Sin Censura porque no me gusta tener una línea editorial ¿no? y siempre tratamos de aprovechar los espacios sé que mucha gente critica el hecho de que la CIA rota es ataca mucho al presidente de la república y a su gobierno pero ha tenido la ventaja de estar en ese medio y que nunca le han cambiado ni una coma a mis escritos por eso cuando vean faltantes de ortografía o cosas así pues es culpa mía ¿no? porque como no le cambian nada pues por ahí se me puede ir un error de lado pero ya hablando en serio quiero agradecerlo mucho a la gente creo que se nota el cambio quiero quiero decirles que los estimo y que los quiero mucho que tengo mucha admiración por ustedes me dice Vicente que ojalá ya haya mucho trabajo pues ya no te metes en pedos y pues voy a tener y ve a las citas cuando tienes que ir pero bueno eso ya lo platicaremos este en privado pero sí quiero 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 desearles lo mejor para este año que Dios nos dé salud ¿no? yo lo que le pido siempre a Dios es que me dé salud porque de lo demás yo me encargo y que me dé paciencia y sabiduría para con mis hijos porque estar de referi en las madrinas que se ponen por el amor Oscar para mi mamá todo es muy fácil ¿no? pues mándalos a una escuela militarizada pero pues yo que soy el más claro ejemplo de eso pues digo mejor vamos a esperarnos tantito pero les mando un gran abrazo se les estima y se les quiere mucho y muchas gracias a la gente por las muestras de cariño no saben lo importante que es de repente leer un mensaje a una persona que no conoces en donde agradece el comentario la columna el escrito es muy gratificante bueno lo importante es que viene con buena vibra ¿no? porque yo recibo cada mensajito uno parece polo polo puto me escribe cada vez que puede con todo respeto yo te puedo decir cuál fue mi carta a los reyes magos ¿no? y fue mis queridos reyes magos para este día te quiero pedir que en este nuevo año me mandes enemigos nuevos y gente envidiosa nueva porque los del 2022 pues honestamente me la pelan me la pelaron y me la van a y aun cuando me muera voy a solicitar que mis cenizas para un me la sigan me la sigan haciendo los mandados y lo propio ¿no? y esta la pueden aplicar el día que quieran y como quieran ¿no? yo derechos de autor los dejo para que no haya ningún problema oye yo voy a decir que lo que acaba de leer César puede aplicarle a Carlos Armando Rivera con una cuenta en Twitter arroba R de Ramón B de Vicente Carmando que me escribió ya chinga tu madre puto de mierda ojalá y a ti si te maten culero pues me maten de la risa como tú porque ah y por si acaso también pónganme al pie de un árbol de mandarinas para aplicárselas mi querido César Gutiérrez Priego que no se te olvide pedirle a la gente que en este 2023 también te apoyen leyendo tus columnas apoyándote respaldándote en redes sociales viéndote escuchándote querido César claro que sí Vicente mira mi Twitter es arroba César Guti todos los martes escribo una columna de opinión en la silla rota los jueves hacemos una videocolumna en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte y pues obviamente las participaciones que tenemos cotidianamente aquí en Sin Censura y en algunos otros medios digitales les mando un abrazo cuídense mucho y ya saben por favor yo sé que es su cuerpo y es su decisión pero bañense todos los días por favor por favor porque ese rambio me imagino que huele a chivo estás loco ya tengo agua caliente papi yo me baño todos los días voy a retomar lo que dice Víctor Aurelio López dice que te la maten Vicente pero acentones ese mi Víctor chingón mi querido César mi querido Ramiro cuídense mucho y oye César tenemos pendiente una comidita y una visitadita también a ti mi querido Ramiro por allá en Baja California Norte un día de estos pero regresando a la Ciudad de México nos vemos mi querido César aquí tengo como recibirte un abrazo saludos al Junior saludos a tu mamá por favor claro que sí igualmente para tu familia hay que invitar hay que invitar a la mamá Vicente a unos mariscos muy buenos y acá ya le tengo preparado todo a tu mamá no sabes lo que le doy acaba de gritar que ni con los mariscos se te va a hacer cabrón bueno nos vemos muchas gracias buenas noches el primer cuáles son peñerietistas del año ahí les va ahí está dale cuídense mucho bueno